Vamos a darle la vuelta ¡No! Buenos días Xperia, en el día de hoy ¿Qué te parece que te voy a consentir con unos Pancakes rellenos de Nutella? ¡Arre papaya de Celaya! Con un cafecito, ¿verdad? ¡Chuladita! Así que hay que acompáñame No me soporto porque ayer que venimos a Walmart Compramos este comal Así que por eso quiero hacer los Pancakes Aquí Vamos a ver si jala bien A Sergio André le voy a hacer unos Pancakes rellenos También La mezcla de los Pancakes yo solamente le pongo Medio plátano También agrego 3 cucharadas y se me cayó 3 cucharadas de avena Una pizquita de canela Y por último un huevo Y listo, eso es todo lo que necesitan Para la mezcla de los Pancakes para sus bebés Hasta para uno Bueno, aquí ya la mezcla, yo la licué Y la puse aquí en un plato porque aquí van a llegar Los plátanos Como les dije que van a ser plátanos rellenos Pues vamos a ocupar más o menos como de este grosor Ya va a depender de cuántos quieran que les hagan a su bebé Yo voy a cortar yo creo que todo medio el plátano Más o menos como así De una vez todas se las voy a agregar aquí Vamos a mezclarle bien para que todo el plátano agarre la mezcla Y ahorita ya los vamos a cocinar Y pues así se van a hacer los plátanos Este... Los Pancakes rellenos de plátano Bueno, aquí ya calenté el comalito Vamos a ponerle aquí el plátano Aquí que se cocinen, miren nada más Ya está, ya los puse Ahí voy a dejar que se cocinen Y ya con la mezcla que les sobra Pues pueden hacerle otros más Pancakes Miren, ya se ha cocinado por los dos lados Solamente aquí en las orillitas Las estoy pasando así Como que les estoy dando vueltita Y ya casi están listos Y ya quedó el desayuno de su majestad ¿Era? ¡Qué chulado! ¡Qué chulado! ¡Ay! ¡Qué rico! Le encanta el huevito así ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Le encantaron, miren Ya se comió todo el huevo Y ya se comió también el plátano Y le di dos más ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a agregarle agua A la mezcla Le vamos a mezclar bien Y para los que me preguntan Y por si me preguntan Que por qué agua Es que ahí en la mezcla Dice que le agregues agua fría Porque se supone que la mezcla Ya viene con leche Vamos Pero hay muchas personas Que sí le agregan leche A mí la verdad Yo una vez le hice con leche Pero me sopa igual Entonces pues mejor agua Ok, aquí ya tengo la mezcla lista No la dejé tan aguada Pero tampoco tan espesa Y vamos a sacar la Nutella Para eso lo hice ayer en la noche Para dejarlo toda la noche congelando Se supone que deben de ser unos bien bonitos Pero ya no pude Pero miren Esto es lo que le vamos a meter En el pancake Así que pues vamos a ponerlos aquí Ya si se me están derritiendo Miren Ahora sí vamos a hacer los pancakes Según dicen Dicen que si no le pones Mantequilla Salen bonitos Así que pues Yo siento que como es de nuevo No se le va a pegar Vamos Vamos a ponerle aquí primero Un poquito de mezcla Aquí La Nutella Aquí Un poquito más de mezcla A ver si se hace bien Vamos a darle la vuelta No Baby What? What? Nice Nice También aquí estoy haciendo unos huevos estrellados Para combinar los pancakes Ahorita vamos a ver Cómo quedaron esos ricos pancakes Por acá Sargento ya terminó de comer Miren cómo dejó el plato Se zumbó casi todo Se comió todos los mini pancakes Que hice Solamente dejó esto Pero sí se comió todo A ver morro Pruébalos Vamos a ver Vamos a agarrar un poquito de frutilla Fresa, blueberries A ver Que se mire así como Como en los comerciales Inglés A ver Pruébalo Ay Relleno de Nutella A manos Están esponjositos Miren Que tal quedaron Me emocioné baby De que me quedaron bien Bien bonitos Como los de la feria Ándale Como los de la feria Me salieron Mmm Chingateado Siento que voy a poner Un vasito de leche No me antoja Ah chulada Delis delis Sabroso morra De las rifas Como siempre Ya terminamos de comer Voy aquí a lavar Los poquitos trastes Que quedan Mi esposo dijo Que ahorita va a lavar Los baños Por acá está Sargento jugando Hoy toca el día De limpieza profunda ¿No morro? Hoy toca limpieza Se va a encargar De lavar los baños Ahorita me voy a poner A aspirar Voy a trapear aquí Vamos a poner music Music Power on Bluetooth Ándale pues